Esta semana se va a desarrollar en el campus universitario local la novena edición de un congreso organizado por ALADA Asia y África, desde una mirada de América Latina básicamente sería el eje que atraviesa esta propuesta Lucía Rubiolo, profesora de Historia de nuestra Universidad bienvenida, gracias por acompañarnos Muchas gracias por la invitación, como siempre agradecidos y contentos de estar acá trayendo buenas noticias Bueno, qué lindo, qué buena esta propuesta ¿En qué va a consistir este movimiento de culturas? Sí, el otro día estuvimos en un programa de radio dando a conocer sobre este congreso y alguien habló de sueños, de sueños prestados Bueno, esto surge, en realidad esto se organiza dentro de uno de los nodos que compone el SEGRA SEGRA es un centro de estudio de redes académicas que funciona en la Facultad de Ciencias Humanas y este nodo tuvo la genial idea, si se quiere de proponer realizar este congreso congresos de ALADA aquí en la Universidad de Río Cuarto ALADA es la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África que, como comentaba hace un rato, funciona a nivel de América Latina desde los años 70 aproximadamente La idea de esta asociación que surge en México pero que después se va a expandir a diferentes lugares de América Latina incluida la Argentina tiene por finalidad mirar problemas de los denominados territorios del sur-sur desde esos mismos territorios entonces, ver África o conocer sobre Asia desde, por ejemplo, América Latina desde los mismos territorios así que bueno, llegó esta propuesta a través de la profesora Ana María Sánchez ella es docente de la Facultad de Ciencias Humanas justamente en la Cátedra Mundo Actual y al centro, que está dirigido por la profesora Seria Vasconso y lo digo al CERA, le pareció muy interesante y la verdad necesario poder pensar estos temas de Asia y África desde una universidad del interior como es la nuestra así que por eso estamos acá ¿Cómo se logra esta mirada? vos decías, se hace desde la propia América Latina pero ¿con qué? ¿con vivencias culturales que han sido traídas? por ejemplo, con la negritud desde África imagino yo que puede ser desde esta perspectiva o es simplemente un análisis de profesionales perfecto yo creo que tu pregunta está natinada porque eso, lo que primero pensamos o como nos pensamos es alejado de ese mundo africano, asiático o latinoamericano y en realidad nos atraviesa todo el tiempo estamos atravesados por esas vivencias sin ir más lejos una de estas profesoras, Ana María Sánchez ya estudia sobre la migración senegalesa acá en la ciudad de Río Cuarto por ejemplo hay gente que aborda la cuestión asiática perdón, desde acá de Río Cuarto sí, sí y esto que vos decís, ¿no? a mí se me ocurría preguntártelo desde la negritud pensando en la esclavitud en la fuerte presencia del negro en distintos lugares de Latinoamérica y de Norteamérica también, obviamente y también, bueno, justamente traes ahora a colación la presencia de personas de distintos países de África no sé en el caso de Asia conozco un poco menos bueno, a ver por un lado un poco contestarte la pregunta pensando en el tiempo yo hablaba de los senegaleses hoy pero hay un grupo Córdoba bueno, esto también creo que estos congresos permiten dar visibilidad a grupos que trabajan no digo desde el anonimato pero en lugares que por ahí a muchos nos resultan no sé si periféricos pero que no tienen demasiada visibilidad y un congreso como este probablemente se los pueda dar en Córdoba hay un grupo que trabaja sobre la esclavitud y las marcas que ha dejado la esclavitud africana en Córdoba que es muy interesante en Rosario hay gente que trabaja sobre la migración asiática digo hay grupos muy interesados y muy conectados con lo que con la interculturalidad y con las interconexiones entre esos continentes y América Latina como también como también hay especialistas que dan cuenta de lo que ocurre en esas partes del mundo pienso en Asia por ejemplo pienso en China pienso en la India cuyos trabajos no conocemos y que en realidad están muy interiorizados va a venir sin ir más lejos va a venir por ejemplo la que se considera o la que considera este grupo la especialista en estudios de India que es Lía Rodríguez de la Vega entiendo que es la especialista en estudios de India aquí en Argentina probablemente también nos visite la señora la profesora Marisa Pinó que es especialista en estudios del África o la que más sabría de África acá en Argentina así que un gusto contar con estas presencias aquí en la Universidad de Río Cuarto ¿no? y que hermosa oportunidad ¿cuál es la presencia de Asia en América? bueno es diversa es diversa si lo pienso desde las intencionalidades de esos grupos migratorios hay grupos migratorios que vienen a buscar trabajo y se instalan hay capitales que vienen y se instalan Argentina por ejemplo ha tenido una llegada de capital o una recepción entiendo de capitales muy importantes de lo que es India que incluso digamos tiene una presencia bien destacada en la zona de Puerto Madero ellos ahí la embajada de India si uno quiere ir a visitarlo o a conocerlo tiene que ir ahí con lo que se va a encontrar es con toda una serie de oficinas de manera tal digamos que de acuerdo al país del que estemos hablando y del grupo que estemos mirando podemos hacer esta diferenciación o grupos que vienen a trabajar o capitales que llegan se instalan e intentan producir o sacar réditos que vienen a traer sus saberes también y esto es lo que ha pasado también en todo el continente americano cuando vos hablas de India no puedo dejar de mencionar que yoga esta disciplina esta filosofía ha incursionado primero en Estados Unidos y después en Argentina con diferentes maestros y se ha propagado en toda Latinoamérica entonces hay una presencia de India también hablar de culturas en movimiento hace que uno tenga que referenciar eso también totalmente va a haber mesas que entiendo que hablan del yoga y se me está ocurriendo cuando venga la profesora Lía Rodríguez de la Vega hay que presentarte hay que presentarte Lala Paula que lindo definitivamente te la tengo que presentar bueno entonces hay que estar presentes ahí ella viaja continuamente a la India incluso digamos su forma su estilo su ella está empapada por la India ella ha sido absorbida atravesada por la India totalmente desde el mes sí digo absorbida pero desde la mejor concepción digamos de esa palabra y qué bueno esto que vos destacaste al comienzo de la entrevista no estamos alejados no estamos separados América no está separada de Asia y de África uno generalmente piensa hay todo un océano de por medio y no en realidad de un mundo históricamente espacialmente y actualmente estamos en realidad en continuo flujo de intercambio exactamente creo digamos que tenemos que desmistificar esto de que porque no podamos ir hasta el lugar o no se puede ir hasta el lugar o el lugar digo o ese lugar nos quede tan lejos no se puede hacer estudios ni conocer creo que algunas veces esos lugares también llegan a nosotros y hoy lo que vos mencionas como flujos y conexiones interconexiones lo facilita sin lugar a dudas sería bueno poder estar así conocer esos lugares pero creo que eso no impide o no invalide que se puedan hacer trabajos sobre esos territorios porque además esos territorios insisto a través de su gente llegan a nosotros como nosotros llegamos a ellos puede parecer metafórico filosófico pero es pensar en este grupo que mencionaba recién que hace estudios sobre la negritud en la provincia de Córdoba da cuenta de eso de cómo esos territorios han llegado a nosotros a través de su gente su cultura igualmente quiero explicar o quiero aclarar mejor que soy parte de la organización del congreso mi área de especialidad es la Argentina así que aquí estoy digamos colaborando y de prestado pero todo este tiempo y en conversación con estos profesores y algunos congresos que he asistido puedo dar cuenta de lo que te estoy de lo que te estoy contando narrando Lucía la verdad que es un placer contar con tu presencia hoy aquí y bueno y contarle a la gente esto que están organizando invítalos a este intercambio de saberes que va a haber en este congreso contanos qué tiene que hacer la gente cómo puede acercarse dónde va a ser perfecto este congreso se va a desarrollar jueves y viernes jueves y viernes o sea mañana y pasado el 22 y el 23 aquí en el campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto la inauguración va a ser en el aula 41 y 42 de enfermería a las 9 de la mañana así que esperamos contar con su presencia porque posterior a la inauguración va a estar la conferencia del profesor Christian Richie que es un profesor que nos visita de la Universidad de California tiene máster en literatura hispánica y va a abordar temas vinculados a la literatura del Magreb la literatura femenina del Magreb de la región del Magreb que esto es en el norte de África así que es gratuito el evento el evento es gratuito se pueden anotar o inscribir a través de la página de la página oficial de Alada o bien escribir a la dirección Alada Argentina 2019 es a Alada es con dos al final de Asia y África alada argentina 2019 arroba gmail punto com y si no se acerca directamente hacia el lugar hacia el lugar el programa los programas van a estar colgados en BDL y en las aulas donde se desarrolla el evento la verdad que un placer gracias que sea exitosa esta puesta en consideración de todo el público y bueno después vamos a estar con las repercusiones gracias muchas gracias a ustedes y a todos los que han colaborado para que esto sea posible gracias